El avistamiento de aeronaves ovnis y que muchos en la tierra aseguran, se tratan de visitantes de otros planetas. A continuación te presentaré dos videos que harán que te cuestiones sobre tu escepticismo. Estados Unidos, se puede apreciar como varios testigos captan el momento de como una nave no identificada, queda suspendida en el cielo por varios minutos. Atención. Mira a todos en la calle ahora mismo. No sé, hermano. No sé, hermano. No sé, hermano. No se mueve de ahí. ¿Será verdad? No sé. Un piloto logra captar en pleno vuelo a un objeto volador que pasa unos cuantos metros al lado de su avión. Mira con atención. No se mueve. ¡No! Delば. No se mueve con girl. Si te gustó el video No olvides compartirlo Y dejar tu pulgar arriba Ya me conoces Mi nombre es Santo Moret Y nos vemos en el siguiente Vídeo I don't know bro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ni idea I mean no se mueve de ahí Yeah, that's terrible ¿Eh? ¿Será o el live? I don't know bro There you go What's up? I don't know I don't know I don't know